¿Qué sería de mí sin ti, maestro? ¿Dónde se refugiaría mi corazón? Y en las tristes noches de dolor ¿Quién escucharía mi clamor? ¿Quién daría consuelo a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz Y no me imagino vivir sin ti Te has vuelto tú mi respirar Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad Si no te tengo, te alabaré Pues yo no sé vivir sin ti ¿Qué sería de mí sin ti, maestro? ¿Quién me sostendría al luchar? ¿Quién me volvería a levantar? ¿Quién daría esperanza a mi alma con su voz? Solo tú, Señor, llegaste y me llenaste de paz Y no imagino vivir sin ti Te has vuelto tú mi respirar Te necesito aquí, me ahoga mi debilidad Si no te tengo, te alabaré Pues yo no sé vivir sin ti Te alabaré Pues yo no sé vivir sin ti